¿Existe una ruta para el éxito? Si bien es sabido que no hay un único camino para llegar a ser una persona exitosa en la vida, también es real que hay ciertos pasos, procedimientos y caminos que pueden ayudar mucho a concretar tus sueños. El día de hoy voy a hablar acerca de 7 pasos para fortalecer tu ruta hacia el éxito. Muy pero muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar tu máximo potencial. Mi nombre es Diego Tenreiro y el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la ruta hacia el éxito. El paso número 1 de los 7 tiene que ver con la pasión. Se ha demostrado a través de todas las personas que han logrado tener un éxito rotundo, que lo que hacen, lo hacen con pasión. Porque cuando vos haces las cosas con pasión, haces las cosas con compromiso, haces las cosas con ganas, haces las cosas sabiendo que lo que das es lo máximo. Y eso tiene que ser algo que te apasione, tiene que ser algo que te guste, algo que nazca de vos, porque ahí vas a dar el 100%. Cuando vos estás en un trabajo que no estás conforme, cuando empezás a hacer cosas que no son de tu agrado, nunca le vas a poner la misma energía que hacer las cosas que te apasiona, que te gustan. Y eso va a ser un cambio rotundo. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es descubrir tus pasiones. ¿Para qué sos bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué podés hacer para ayudar y para brindar algo hacia los demás? Paso número 1, descubrí tu pasión y ponela en marcha. El paso número 2 tiene que ver con las creencias. Como te había comentado en varios episodios de Mentalidad 360, nosotros, nuestra mente, trabaja en base a un sistema de creencias. El sistema de creencias tuyo no es el mismo que el mío. Y ya lo había mencionado en otras oportunidades, pero tiene que ver con muchas cosas. Con los hábitos que formés, con la cultura donde estés, con las cosas que aceptés que son reales. No importa si lo son o no lo son, con la cultura, con la sociedad, con tu barrio. Todo eso y todas las experiencias que has pasado desde que sos niño y bebé hasta el día de hoy van a ser parte de tu sistema de creencias. El sistema de creencias claramente va a definir muchas de tus acciones inconscientes. Ahora, yo te había dicho que cuando tienes un sistema de creencias que no te está ayudando, a superarte, a avanzar hacia tus metas, a lograr el próximo nivel, hay que trabajar para modificar ese sistema de creencias para que te ayude. Un sistema de creencias poderoso va a ayudarte fuertemente hacia tu camino al éxito. Por el contrario, un sistema de creencias limitante lo que va a hacer es justamente eso. No permitirte avanzar. El paso número 3 tiene que ver con las estrategias. En todo punto de vista profesional, no tener una estrategia es el error más grave que uno puede tener. Se puede ver acá sin hablar mucho de política, pero con la Argentina, que no tiene una estrategia económica, que va de un lado para el otro. Y eso hace a la vista los resultados que hoy estamos teniendo. Pero en cualquier otro punto es lo mismo. Como vos sabés, yo soy profesional de la actividad física, hace más de 20 años que vivo dando clases y entrenando a muchas personas. Y veo en gimnasios o en entrenadores que no son profesionales, que dan rutinas sin tener una estrategia concreta, sin tener una planificación, sin tener una medición. Si vos no sabés cómo avanza tu alumno, desde dónde arranca, cómo podés hacer un entrenamiento efectivo para esa persona. Lo mismo pasa con tu programa hacia el éxito. Si vos no sabés dónde estás parado hoy, si no tenés mediciones, si no tenés una estrategia para llegar del punto A al punto B, no lo vas a lograr y vas a empezar a hacer cosas como... Hay un coach que me encanta escucharlo, que se llama Mauricio Benovis, que dice el bruto motivado. Y parece gracioso, pero es así. El bruto motivado es aquella persona que tiene ganas, pero no tiene plan, no tiene estrategia y empieza a hacer un montón de cosas que lo terminan desgastando porque muchas de esas no le salen bien por no programar las cosas adecuadamente, por no educarse y solamente tener voluntad. Tener voluntad no alcanza. Hay que tener una estrategia definida. Entonces, punto número 3, estrategia. Punto número 4, tenés que definir tus valores. Los valores son muy importantes porque es la piedra fundamental de lo que sos vos como persona, como marca personal y a dónde querés ir. Tener valores bien definidos en los cuales vos no puedas salirte e ir para un lado o para el otro. No puede ser como el ejemplo de los políticos sin poner ningún tinte en especial por ninguno. Que vos escuchás que los valores de algunos políticos en Argentina hoy dicen una cosa y en la elección anterior decían otra completamente distinta. Entonces, ¿cómo puede ser que hace dos años pensaban esto y hoy piensen absolutamente todo lo contrario y dentro de dos años vuelvan a hacer otra cosa contraria a todos los valores y creencias? Eso saca mucha credibilidad y entorpece enormemente tu camino hacia el éxito. Ten valores definidos y siempre respétalos. Nivel, el punto número 5 tiene que ver con el nivel de energía. Cuando tu nivel de energía es bajo, tu rendimiento es bajo. Puedes buscar acá en otro de los episodios de Mentalidad 360 que yo hablé de cómo potenciar tu nivel de energía. Y está comprobado que las personas que tienen energía baja, que viven cansados, que les falta esa actitud para seguir adelante, tienen pocos resultados. Y por el contrario, la gente que la ves enérgica, que la ves positiva, que la ves emprendedora, que hace muchas cosas, suele temer muchos buenos resultados. Y para tener buenos niveles de energía, tenés que tener mucha energía positiva, onda positiva, alimentarte correctamente, hacer actividad física. Yo te había contado todos esos beneficios. También ayuda a meditar, a hacer cosas que te gusten. En fin, si no la escuchaste, repasa ese episodio de cómo aumentar tu energía porque es una de las claves de la ruta del éxito. Tener una energía al máximo. El punto número 6 tiene que ver con las habilidades de comunicación. Está demostrado mucho más hoy, que el mundo está hiperconectado, que las personas que son más exitosas son las personas que tienen mejores relaciones con otras personas. No necesariamente las personas que saben más. De hecho, hay muchas personas que saben mucho académicamente, pero no tienen buenos resultados económicamente. Quizás es porque le faltan esas buenas conexiones, le falta esa habilidad de comunicación, no de enseñar a sus alumnos, esa habilidad de comunicarse con personas de alto rango, con personas de alto poder. Entonces, la comunicación no es solamente con tu entorno cercano, sino es buscar personas de alto poder, de altos resultados, de mucho éxito, para poder posicionarte también con ellos. La habilidad de comunicación es hoy una de las habilidades más importantes para desarrollar una mente próspera y tener un camino al éxito. El punto número 7 también tiene que ver casualmente con algo de lo que habíamos hablado hace muy poco, que tiene que ver con la conexión entre las personas. Yo había hablado de la habilidad emocional de la empatía. Y la empatía es clave. Hay que trabajarla, hay que desarrollarla, porque las personas empáticas conectan mejor y logran hacer mejores negocios, logran vender mejor sus productos, mejores sus servicios, logran que las personas puedan acompañarlos, son mejores líderes, son mejores compañeros, son mejores en todo tipo de relación, porque el ser humano está programado y diseñado para vivir en comunidad. Y está súper comprobado que la mente colectiva es mucho más poderosa a la mente individual. Por eso, que si vos lográs tener un mayor grado de conexión con las personas, vas a crecer mucho, pero mucho más rápido. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Las 7 pasos para fortalecer tu ruta hacia el éxito. Espero que te haya ayudado y gustado el episodio de hoy. Si estás escuchando por Spotify, recordá poner Seguir, calificar de 5 estrellas, que este canal viene muy, pero muy bien y con tu ayuda vamos a seguir creciendo. También estamos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Audible, Spreaker, Evox, SoundCloud, iHeart. Poné me gusta, compartí la información, que muchas personas seguramente les va a ayudar mucho este programa de Mentalidad 360. Y ya sabés, si usás redes sociales, te invito a que nos sigamos mutuamente para seguir creciendo juntos. Podés buscarme en Instagram, en Facebook, Twitter o LinkedIn como Diego Tenreiro. Nos vemos en el próximo episodio. Esto ha sido Mentalidad 360. Como siempre, tu servidor Diego Tenreiro, acá ayudándote para que desarrolles tu máximo potencial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!